En una nota muy lamentable, cuatro mujeres cayeron abatidas este viernes a manos de un hombre que supuestamente no consentía a que su compañera sentimental se fuera a vivir al exterior. Karlyn Cuevas nos cuenta más sobre este horrendo masacre ocurrido en Santo Domingo Este. Lo que este viernes sería una fiesta de despedida se convirtió en la peor masacre del momento. ¡Ay Dios, me rojo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, padre! Cuatro muertes fue el saldo que dejó el brutal ataque perpetrado por Santos Delgado, quien armado con una pistola penetró a su vivienda y la emprendió a tiros contra su compañera sentimental, Roberta Angomás Mercedes, de 37 años, su hija Ginauri del Calmen Delgado, de 18 años, su suegra Agripina Céspedes y la otra víctima fue una vecina. Presenta heridas por proyectiles de arma de fuego. No puedo precisarle, o sea, no puedo darle detalles porque los casos van a hacersele autopsia, o sea, se le va a practicar autopsia y ese informe se va a emitir con todos esos detalles. Por el momento no podemos darle esa información. La médico legista actuante precisó que dos de los cadáveres fueron levantados en la escena del crimen en esta vivienda ubicada en la calle Ercilia Pepín y los restantes perecieron al llegar al hospital Darío Contreras, donde también fue atendido el homicida Santos Delgado, de unos 45 años, que supuestamente intentó suicidarse con un cuchillo luego de cometer el hecho. Según versiones, el homicida no estaba de acuerdo con un viaje que emprendería su pareja hacia Guadalupe. El hecho ha generado consternación entre los vecinos del lugar. El barrio está enlutado totalmente, nos llena de gran pesar. Nuestra sociedad una vez más da muestra de lo mal que andamos, alejado de Dios, alejado de la realidad. Lamentable, era una persona muy pacífica aparentemente, la persona que agredió de la comunidad muy querida una señora cristiana con un aval de vida decente. Yo entiendo que ningún hombre debe tomarse una represalia con una mujer, ni con nadie así. Nuestro país está muy mal y hay que buscar personas que concienticen a las comunidades, a los barrios, a los pueblos, porque la ciudadanía se siente muy mal cuando pasan cosas así. Tenemos que tomar carta en el asunto, de verdad. Al gobierno que tome carta en el asunto con esto del feminicidio. Ya nosotras las mujeres estamos demasiado nerviosas. Estamos nerviosas, prácticamente nerviosas. No tenemos seguridad ni en el mismo hogar. Los cuatro cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia.